Bienvenidos sean todas y todos a Sintoniza Tu Salud, un programa pensando en usted y en lo que usted necesita saber. Hoy vamos a hablar de las dietas y de una alimentación balanceada. Para abordar este tema tendremos como invitada a la licenciada Ana Carelis Rodríguez, ella es nutricionista y dietista en el Departamento de Nutrición del Hospital Universitario de Caracas. Acompáñenos, le mostraremos una vez más una visión en 180 grados de salud. Ok, yo soy Ana Carelis Rodríguez Hernández, soy dietista 1 en la institución, soy nutricionista clínico de la Universidad Central de Venezuela. Vamos a hablar de las dietas. ¿Cuál es la dieta idónea para rebajar? Para adelgazar realmente tenemos que llevar una dieta balanceada, equilibrada y de acuerdo a las necesidades de cada grupo etario. No hay una dieta mágica para toda la población, eso tiene que ser adaptado al sexo, la edad y la condición fisiológica o patológica de cada persona. Posibles problemas endocrinos que hacen que un paciente suba de peso, ¿cuáles son? Explíquenos. Los problemas endocrinos más frecuentes que pueden hacer que una persona suba de peso son el hiperinsulinismo o problemas de tiroides. Generalmente estos problemas pueden ser secundarios a una mala alimentación primaria, entonces todavía no se ha descubierto si lo primero fue el problema endocrino o primero fue la obesidad, pero esto puede ser bidireccional. Una cosa puede producir la otra o los problemas endocrinos pueden producir obesidad. ¿Es cierto que si se evita una comida al día se puede bajar de peso? Una comida al día puede hacer perder peso por un cierto tiempo porque realmente estás bajando tu consumo calórico, pero posteriormente eso va a ocasionar una disminución del metabolismo basal y llega un momento que la persona ya deja de perder peso y realmente evitar una comida puede ser la principal causa de un problema endocrino que comienza a aparecer. Las harinas licenciada, háblanos de las harinas. Los carbohidratos en general, los almidones, las harinas, siempre han sido satanizadas para poder vender algunas cosas que son diferentes. La realidad es que nosotros no deberíamos omitir ningún grupo de alimentos y los carbohidratos son la base fundamental de la alimentación. Es decir, que las recomendaciones tanto para la población venezolana como para la población en general mundial, los carbohidratos van entre el 45% y el 60% del consumo energético total del día. Eso querría decir que si yo omito las harinas, estoy omitiendo más o menos 50% de lo que yo debería consumir. Eso quiere decir que no se deben eliminar las harinas. Eso sí, dependiendo de la condición patológica de una persona, esas harinas pueden ser integrales, es decir, que debemos consumir almidones menos refinados, que contengan más fibra y eso puede ayudar a beneficiar otras condiciones que pueda tener cada persona. Pero no se deben eliminar las harinas. ¿Es cierto que para rebajar la dieta debe ser bien, bien y muy estricta? Realmente no, una dieta no debe ser estricta y nosotros los nutricionistas tratamos de no llamarles dieta a los planes alimentarios porque las dietas siempre se han relacionado con restricción. Una persona debe comer lo que necesita para su edad, para su género, para su condición fisiológica sin necesidad de omitir grandes cantidades de alimentos. Eso sí, teniendo en consideración cuáles son las recomendaciones de alimentos saludables para que tu cuerpo funcione de manera adecuada. Las margarinas, licenciada. Las margarinas y el aceite de oliva, en realidad hacen subir de peso. Fíjate, todas las grasas tienen 9 kilocalorías por gramo de producto. Sea una manteca de cerdo o sea una margarina o un aceite de oliva. Si yo consumo grasas saludables, en este caso aceite de oliva, en grandes cantidades me va a aportar muchas calorías igual. También sucede con los frutos secos, el maní, las nueces, los pistachos. Son grasas buenas para nuestro corazón, pero son alimentos calóricos. Si yo consumo grandes cantidades de alimentos calóricos voy a tener un balance positivo al final del día y eso me puede llevar a aumentar de peso, aunque sea una grasa saludable. Háblenos del azúcar, licenciada. El azúcar refinada, que para muchos es muy difícil obviar de la dieta. ¿En realidad es beneficiosa incluirla o no es necesaria? El azúcar refinada no es necesario para nadie, ni siquiera para los bebés. De hecho, cuando estamos haciendo introducción de alimentos después de los 6 meses de lactancia materna, las madres deberían acostumbrar a los bebés a consumir alimentos sin azúcar, para que el resto de su vida tengan un consumo bajo de azúcar. Realmente las personas que consumen azúcares más por costumbre que por necesidad. Nosotros podemos obtener el azúcar que necesitamos de las frutas, de los almidones o algunas otras harinas. Entonces realmente el consumo de azúcar es más una costumbre que otra cosa. ¿Qué daños puede ocasionar el azúcar consumido en exceso? Puede ocasionar diabetes, puede ocasionar hiperinsulinismo o prediabetes. También puede ocasionar obesidad, que yo lo considero una enfermedad. Y este, aumentos de los triglicéridos, entre otras cosas. ¿Cómo cambiar esa cultura de consumo? ¿Qué aportaría usted como experta en el tema a la población en general? Fíjate, lo primero que tenemos que hacer es hacerle entender a la gente que el azúcar que nuestro cuerpo necesita es un azúcar que sea de lenta absorción. Y eso se consigue en las frutas. Si para mí es una necesidad consumir azúcar refinado, es preferible que yo me coma la fruta entera en lugar de consumir jugos. Porque los jugos se va a ver en la necesidad de endulzarlos. Ese es el primer cambio que debemos hacer. Y obviamente uno dice, bueno, un postre que es azucarado debe ser como un premio al mes, cada 15 días. Y no debe ser un alimento que incluyamos en la dieta diaria. Hay mujeres que dicen, después de que salgo del embarazo rebajo, voy a comer todo lo que quiera. ¿Es cierto eso, licenciada? ¿Una mujer embarazada debería de comer todo lo que quiere? Fíjate, el cuerpo humano es muy inteligente. Durante el embarazo, la mayoría de las mujeres dicen, debo comer por dos. En realidad, el aumento de las calorías durante el embarazo no deben ser más de 300 durante el segundo y tercer trimestre. Y 300 calorías es básicamente quizás una galleta con queso o una arepa pequeña con queso, no más de eso. Es decir que no hay que comer por dos. Y dependiendo del peso previo al embarazo que tenga la mujer, es que uno puede permitir un aumento de peso. ¿Cuántos kilos? Que es siempre la pregunta. Si una paciente está en un peso normal, no debería aumentar, solo debería aumentar entre 9 y 11 kilos durante todo el embarazo. Pero si esa paciente cuando inicia el embarazo está en obesidad, esa paciente no debería aumentar más de 6 kilogramos durante todo el embarazo. Esos kilos no son como el premio de la mujer porque está embarazada. Esos kilos son los kilos que se van a rebajar durante la lactancia materna. Entonces, obviamente, cuando una mujer comienza a lactar, esas reservas que guardó durante el embarazo se van a ir perdiendo. Pero si la mujer sigue comiendo en exceso posterior al parto, no va a lograr perder esos kilos. Obviamente, después del parto debe también llevar una alimentación saludable para que pueda perder los kilos que ganó y quizás algunos kilos que le hayan quedado adicionales. Pero si una mujer aumenta 20-25 kilos durante el embarazo, le va a ser muy difícil recuperar su peso previo. ¿La dieta debe cambiar carbohidratos y proteínas o pueden ser combinados? Fíjate, nosotros como nutricionistas siempre hablamos del equilibrio y en mis planes nutricionales trato de incluir de todos los grupos de alimentos o por lo menos 3 grupos de alimentos por comida. Eso quiere decir que yo en un desayuno puedo mezclar un lácteo con un almidón, que puede ser pan, y queso o jamón bajo en grasa. Entonces allí ya tendría 3 grupos de alimentos. Y en los almuerzos generalmente uno trata de mezclar vegetales, almidones y proteína, que sería la carne, el pollo o el pescado. Es decir, que yo trato de hacer el equilibrio con los 3 o 4 grupos de alimentos para que mi alimentación sea completa, variada y balanceada. ¿En qué se basan ustedes como nutricionistas para recomendar una dieta a un paciente? Fíjate, muchos de los pacientes que nosotros chequeamos aquí en el hospital son pacientes que ya vienen referidos de alguna consulta médica y vienen con un diagnóstico. Esas dietas van a ser basadas de acuerdo al diagnóstico que tenga el paciente. Si el paciente viene como atención primaria, nosotros debemos hacer la evaluación nutricional completa que incluye una parte clínica, evaluación del consumo de los alimentos que come en ese momento el paciente. Se hace la evaluación antropométrica nutricional, el peso, la estatura, la circunferencia de cintura y muchas veces el paciente trae un perfil 20. Y allí podemos ver si el paciente puede tener anemia, si tiene problemas con el colesterol, con los triglicéridos, el ácido úrico. Y en base a eso hacemos el plan nutricional. Sus recomendaciones, licenciada, para la población en general. ¿Cómo se debe comer? ¿Cuáles son los hábitos que deben seguir los pacientes? Fíjate, yo siempre hablo de que tenemos que tener un equilibrio entre la cocina saludable, la vida saludable como tal y hacer un poco de ejercicio. Esas son tres cosas importantes. La cocina saludable es porque yo debo siempre tratar de cocinar con bajo contenido de grasa, hacer las cosas con la menor cantidad de azúcar posible, incluyendo frutas, incluyendo vegetales. La vida saludable básicamente es tratar de compartir con mi familia, llevar un equilibrio entre lo que consumimos todos. ¿Por qué? Porque no es lo mismo lo que come un niño, o lo que come un abuelo, lo que come un adulto joven o un adulto mayor. Entonces tenemos que tratar de adaptar las cantidades y los horarios para estas condiciones fisiológicas. Y si hay condiciones patológicas en la familia, pues también tenemos que adaptarlas. Y el ejercicio es importante. Debemos por lo menos agregar tres días a la semana de actividad física, también adaptada a la edad. Es importante que inculquemos en los niños la realización de ejercicios para que se mantengan sanos y puedan crecer sanos. Y hasta las embarazadas, si están en periodo de gestación, si su médico lo recomienda, pues salir a caminar y mantenerse activos para que la acumulación de grasas no sea excesiva. Licenciada Ana Rodríguez, muchísimas gracias por su aporte a la salud. 180 grados de salud. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!